A ver que dice Oye Jalín, rebaje Ahí dice que ella es la chacha, que en el amor no se cancha Con cual estado que anda soltera, que ya no tiene novio Y que el tiempo no espera, no está pa' matrimonio Que conmigo toca la gloria, que el vacile va en serio Que el ayer ya es historia, que el mañana es misterio Y una aventura más Que nos gustamos, nos perdemos y hasta ahí nos va Y nos escapamos para vernos y me pide más Que mientras más tengamos, siempre hacernos una más Y una aventura más Que nos gustamos, nos perdemos y hasta ahí nos va Y nos escapamos para vernos y me pide más Rumba a placer, una aventura tridimensional Y es que me gusta tanto y yo mientras tanto ya me me hicieron Tú no tienes la culpa porque sin culpa yo te probé Quisiera ser lo mismo, pero ni modo y ya para qué Y si no estoy sincero, desde la ciudad me enamoré Y una aventura más Y nos escapamos para vernos y me pide más Rumba a placer, una aventura tridimensional Rumba a placer, una aventura tridimensional Oye, Jalí, te baje Zúmbalo Y yo quiero ver a todos con la mano arriba Arriba a placer, una aventura tridimensional 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 Lo llevo en el corazón, pero que esto sea un bautizo tridimensional Oye, Nando, le diga tu pollo Y es que me gustas tanto y yo mientras tanto llame mi cielo Tú no tienes la culpa porque sin culpa yo te probé Quise hacerlo ni modo, pero ni modo ya para qué Y si te estoy sincero, vete más y vete más, no more Y una aventura más Y nos escapamos para vernos y mentiré más Rumba a placer, una aventura tridimensional Oye, Víctor Gallardo ¡Qué hermano! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Eso! ¡Gol!